¿Qué es la revisión periódica obligatoria y por qué es importante? Esta inspección, antiguamente llamada Revisión Técnica Reglamentaria, RTR, se hace a las instalaciones internas y artefactos a gas de tu hogar para verificar que estén funcionando en condiciones seguras y de acuerdo a las normas. Recuerda que la revisión es obligatoria y se debe hacer en periodos no superiores a 5 años, desde la última revisión o cuando se cambian tus gasodomésticos. La puedes realizar con empresas distribuidoras de Banti o con otro organismo de inspección acreditado por el ONAC y avalado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicita más información o la revisión periódica en tu hogar, comercio o industria a la línea 307-8121.